¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de este segmento de cine y reviews. Pues hoy vamos a hablar, pues ya les había recomendado, pero Dios, ya vi este pequeño documental, pues de un solo capítulo, que es el dilema de las redes sociales. Este, pues creo que es tendencia ya, creo que todo el mundo ya lo vio, o está por velo, y si no lo has visto velo, porque te va a hacer despertar de lo que estamos viviendo. El productor Larissa Rhodes, el director Jeff Orlowski, y obviamente pues tiene un guión que es de Jeff Kriogowski, para darle pues ahora sí que un formato para que sea, pues ahora sí que padre ver el documental. Ustedes saben que los documentales pues tienen que tener una temática muy fresca, pues para que no aburran y siempre los datos que estén presentando, pues la gente quede atrapada en el documental. Bueno amigos, ¿qué podemos decir de esto? Obviamente pues, pues como es un documental, pues no pueden haber spoilers ni nada, solo quiero decirles que es tremendamente necesario que vean este documental. Este documental está contado por las mismas personas que han trabajado en redes sociales, Instagram, Google, Facebook. su testimonio es invaluable. Creo que todos nosotros nos hemos ahora sí que resumido para explicar las redes sociales como un... las redes te atrapan, te atrapan por horas. Los papás se molestan con sus hijos porque se pasan horas en las redes y piensan los papás y todos nosotros que es el simple acto de estar viendo fotos y comentando. La maquinaria que hay atrás de todo eso da miedo. Da miedo. Nada más voy a poner, citar un ejemplo de todo este documental para que vean que sí da miedo. Bueno, pues, que básicamente es, ya todos conocemos el famoso algoritmo. El algoritmo no tiene sentimientos. El algoritmo o los algoritmos no saben distinguir entre el bien y el mal, lo moral y lo amoral. El algoritmo solo te va a dar y te va a presentar lo que tú estés buscando y te va a dar sugerencias de lo que el algoritmo aprende de tus gustos. Entonces, hay una cosa que es de pánico. Por ejemplo, una persona como yo, me da cuenta que creo firmemente que la tierra es redonda, que creo en Dios, que no me gusta maltratar a los animales y todo eso. Todas las cosas que me gustan, pues, no sé, los coches B8 y los aviones. Y me van a estar llegando siempre cosas con esos temas. Pero inclusive, la misma información que me llega a mí, no crean que es, que va a ser la misma que van a ver las demás personas. Inclusive, mi propia pareja o tu propio hermano, si a tu hermano es terraplanista, no cree en el calentamiento global, le van a estar saliendo puras sugerencias de eso. Entonces, el algoritmo siempre lo va a estar borbandeando con información que aparentemente es súper fidedigna para que siga metido en todo eso del terraplanismo. Son ejemplos, son ejemplos. Y no lo vas a sacar de allá porque su único universo va a ser ese. El que no existe el cambio climático, el que la tierra es plana. Y a nosotros, o a los que pensemos de otra manera, el algoritmo nos va a mandar las cosas que nos gusten. Entonces, se está formando una división cultural que hasta uno de estos que está hablando en el programa dijo que una de las cosas que le da más miedo que se podría provocar hasta guerras civiles como se dio en no sé qué país de allá de, no creo que por África, de que los algoritmos del, pues del FACE empezaron a lanzar preferencias contra no sé qué partido, algo así. El caso es que se armó los trancasos y hasta muertos hubieron. Es de miedo esto. De repente, en un momento dado, si tú estás buscando una información, lo que te va a salir en la búsqueda es por las preferencias que el algoritmo ya sabe que te gustan. Y otra persona que esté buscando la misma información le va a aparecer a lo que él cree que es o a lo que yo creo que es. Entonces, en resumen, aunque dos personas personas busquen la misma información sobre algo, a cada quien le va a aparecer distinta según tu manera de ser o según tus búsquedas en la net. Está completamente esto de miedo. Les juro que después de ver este documental dije las redes sociales son Skynet. así de plano se los digo. De plano. Es una joya este programa. Es una joya. No se lo pueden perder. Definitivamente hay cosas buenas en las redes. Se necesita ayuda para algo de esto. Se necesita un donador de sangre para aquello. Pero desgraciadamente la otra cara lo que puede hacer daño es por mucho más que las cosas provechosas que te da la red. En este caso que de repente estés a medio de la calle y con un solo clic de repente lleva un coche y ese coche te va a llevar a algún lado y en cinco segundos solucionaste desplazarte del punto A al punto B o pedir comida o todo lo que ustedes saben que se puede manejar en la net. El problema es cuando ya quedamos completamente en la cuestión de tipo búsqueda porque siempre nos van a estar moldeando en pocas palabras el algoritmo nos está moldeando el pensamiento y eso es completamente terrible y nefasto y hay ciertas herramientas para poder desactivar estas cosas pero casi nadie las usa o casi nadie las toma en cuenta por ejemplo en YouTube yo utilicé una de estas herramientas cuando me empezaron me salían siempre las sugerencias de videos pues este grupillo esta pandilla de youtubers autodono denominados de izquierda que no no dejan de ser unos comunistas socialistas del sistema que solo ver sus rostros me provocaba en verdad empezar por allá no me interesa no me interesa no me interesa desaparecieron de mis sugerencias ya jamás volví a verlos porque solo de ver su imagen me provocaba pero también hay algo muy bueno que trae pues estas redes la cosa es que te en el programa de plan dice que te salgas de las redes pero yo creo que aquí lo que importa es dominar y que seas tú el que mande y no que la la red te domina a ti como por ejemplo ahorita en México en este momento en México precisamente este fin de semana hubieron unos tremendos disturbios en el Zócalo en el corazón de Ciudad de México ahora sí que se pues se pues se inauguró el un plantón permanente para la para que esté gente ahí en vigilia para la destitución del presidente bananero obviamente el presidente bananero mandó a todas las tropas que ustedes se puedan imaginar como en un programa de hace años lo dije desde hace dos años desde que empezó todo este relajo hace casi dos años que la guardia nacional bolivariana mexicana nada más iba a servir para reprimir al pueblo y para matar al pueblo bueno ya mataron a una persona este hirieron de muerte a su pareja y para eso va a servir para eso para eso se creó esta guardia nacional mexicana y en los medios oficiales o mejor dicho digamos la TV los noticieros de TV al menos los del señor Ricardo Salinas Pliego dueño de TV Azteca que es es la persona más deshonesta y más espantosa que se puedan imaginar que nada más está vendidísimo al régimen del gobierno y no le interesa México solo le interesa ganar dinero no salió nada estuve recorriendo canales y nada solo hablaban del del aniversario de los terremotos que hubieron ahorita era todo lo que escuchabas nada más por un noticiero perdido por allá de otra cadena y creo que era local vi una nota pero para esto son las redes sociales ahí si no se para la noticia amigos ahí no se para la noticia ya me llegaron no menos de 27 videos obviamente no los he podido ver todos de lo que lo que está pasando en ahí en el Zócalo de la represión del abuso de autoridad no que supuestamente derecho a manifestación cuando las feministas salieron a a manifestarse en varias ocasiones destruyeron toda la ciudad pintas estatuas y no les hicieron nada que bueno pero aquí les mandaron a toda la Guardia Nacional más de 5 mil elementos policíacos les voy a mostrar nada más un pequeño video cortito de cómo de la importancia también de las redes sociales pero el único secreto aquí es manejarlas con responsabilidad y que tú las manejes no que te manejen ellas a ti hasta aquí ustedes son mexicanos señores ustedes son mexicanos no les da pena un día ustedes van a ser los agredidos por este presidente cobarde ustedes ustedes van a ser los agredidos un día por el mismo gobierno cuando ya no les sirvan y como este muchos más donde fragantemente se está viendo como todo el poder del estado está encapsulando un movimiento que ya es nacional ahora sí que todo por las redes y obviamente whatsapp estos videos se están girando por toda la república mexicana les puse el más tranquilo porque hay otros donde se dicen cosas más fuertes pues amigos ese es el comentario no dejen de ver esta serie es importantísimo que también los jóvenes lo vean pues yo creo que un joven ya de 14 12 años en adelante ya entiende perfectamente un documental y además el documental está agradable o sea se va rápido es clasificación creo que es PG-13 o sea lo pueden ver jóvenes y todo es un deber si te amas a ti mismo ver este documental porque además les juro que yo ignoraba tanta cosa que está detrás no tenía ni idea yo lo único que pensaba que pasaba era que los jóvenes pierden mucho tiempo en sus redes no hombre eso creo que no es ni el 10% ni el 5% del problema es la punta del iceberg realmente pues espero que les haya parecido interesante esta recomendación ahora sí que pues no puedo hacer más o sea amigos despierten vean ese documental aprendan de él y que sean ustedes los que manejen la red no que la red les maneje a ustedes y peor aún un algoritmo que no sabe reconocer entre el bien y el mal el algoritmo no sabe si la tierra es plana o si es redonda el algoritmo solo te va a mandar cosas para darte la razón casi casi para mantenerte en tu misma ignorancia obviamente no pues no le veo otra manera de explicarlo nos vemos amigos para el próximo video que estén bien saludos a a a a a a Gracias.